Y como estábamos hablando acerca de la lluvia cuando se presenta también es un factor que permite que lamentablemente se registren accidentes en nuestro país y precisamente fue una de las causas de lo que sucedió en este lugar en el kilómetro 154 de la ruta al pacífico, esto en Mazatenango y es que la falta de precaución al conducir cuando el asfalto estaba mojado fue la probable causa de este accidente de tránsito. Según los cuerpos de socorro trasladaron a un centro asistencial a una familia con golpes leves producto de este incidente, el vehículo en el que viajaban terminó fuera de la carretera e impactó con una piedra de gran tamaño causando severos daños en el vehículo como usted ve en las imágenes. La situación se ha vuelto común en horas de la tarde cuando se registran lluvias por lo que los socorristas pidieron mayor precaución a los pilotos al conducir en dichas condiciones. Eso era lo que le estábamos comentando que es importante que las llantas de su vehículo se encuentren en buen estado, el limpia vidrios también se encuentre en buen estado porque cuando llueve es un factor que también influye bastante en los accidentes de tránsito en nuestro país. El exceso de velocidad también es importante que usted no lo ponga en práctica y ahí están las imágenes de lo que sucedió también esta mañana en el kilómetro 154 de la ruta al Pacífico. Esto en Mazatenango, afortunadamente solo las personas que estaban en este vehículo solo resultaron con heridas leves, no hay personas fallecidas y ya fueron trasladadas a un centro asistencial para ser atendidas y obviamente el susto que se llevaron al momento de chocar con esta piedra de gran tamaño.